Siempre he cuidado la línea Nadie conoce mi vida Si feliz o desdichado Nunca nadie se ha enterado De lo que a mí me pasó Pero anoche estaba muy puro Por eso hablé tantas cosas Te dije de mis tristezas, mis penas Que ya son cosas muy viejas Anoche estaba tan curda Que se escapó desde el hondo un gemido Del llanto triste, cansado, escondido Que llevo en el corazón Impenetrable en mi hastío Con mi dolor que es tan mío Todo un ayer que ocultaba Y que en mi cuarto dejaba Atado con mi ilusión Pero anoche estaba muy curda Por eso hablé tantas cosas Te dije de mis tristezas, mis penas Que ya son cosas muy viejas Anoche estaba tan curda Que se escapó desde el hondo un gemido Del llanto triste, cansado, escondido Que se escapó desde el hondo un gemido Del llanto triste, cansado, escondido Que llevo en el corazón